Ahora los hospedajes también son blanco de la delincuencia. Observe cómo este sujeto se hace pasar por cliente, ingresa al establecimiento, pregunta la tarifa y las horas que puede permanecer e incluso pide una rebaja en el costo. Pero en realidad lo que está haciendo es percatarse que tenga el camino libre para asaltar a mano armada. Y entró y me dijo, ya dame todo, dame todo y me mostró su arma que la tenía como por la cintura. Me mostró y me hizo como para un lado a mí y él comenzó a sacar la plata de la caja. Me dijo que le diera todo y que si no me moviera ni gritara porque si no me iba a meter un plomazo. Entonces yo estaba así como en shock, no me podía ni mover ni gritar nada. Se llevó el celular, también el celular y unas monedas que estaban ahí encima. Y la plata, toda la plata de la caja. ¿Cuánto aproximadamente? 400 soles y el celular que estaba ahí. El delincuente escapa caminando y las cámaras de videovigilancia no registran si tiene cómplices ni cómo fuga de lugar. Pero luego de unos días, al poner la denuncia y corroborar las cámaras, resulta que no es el único hotel al que este delincuente asaltó. Un hospedaje en el Girón Recuaya, solo unos metros en el cruce, en el Girón Iquique, ambos en Breña. Los dos hospedajes asaltados la misma semana y por el mismo delincuente. Se trata del hospedaje en base, al que el delincuente sube las escaleras, saluda y con el mismo modus operandi, busca distraer a las dos recepcionistas y de pronto entra en acción. El delincuente se trata delincuente se trata delincuente. El sujeto se lleva dinero en efectivo de la caja, celulares y las pertenencias de las trabajadoras, a quienes además, antes de irse, amenaza de muerte. La delincuente ha aumentado bastante. A mi vecina la han robado. La semana pasada, en la noche, entra un chico, le ha jalado los celulares a las señoras. Vienen de Bolivia, se está haciendo un carro acá, se suben al carro y van. Inseguridad, temor, lo que son de negocios, pues. He escuchado que han entrado los hostales. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, esto está invadiendo a causa de la falta de trabajo, creo, ¿no? Y que también las autoridades no están tomando cartas en el asunto. Este hombre ya es intensamente buscado por la policía. Por sus características físicas, ya estaría plenamente identificado y su captura sería cuestión de horas.